Si ves que tus fotografías ya tienen un buen nivel y destacan totalmente del resto de las personas probablemente es hora de que tú empieces a cobrar por tu trabajo fotográfico ¡Fotógrafos y futuros fotógrafos! El día de hoy vamos a hablar de cómo comenzar a cobrar en la fotografía El primer punto del que vamos a hablar es que nunca, nunca, pero nunca debes de regalar tu trabajo fotográfico Yo sé que al principio, bueno, pues comenzamos tomándole fotos que a nuestros hermanos, a los familiares, a los amigos Lo que nunca debes de hacer cuando estás comenzando es tomarle fotografía a desconocidos y estos pensando que tú ya tienes experiencia y un nivel fotográfico con el que ya puedes cobrar Es obvio que cuando empezamos en la fotografía pues no tenemos todavía un nivel como para cobrar Si a ti se te ocurre cobrar a unos desconocidos por hacerles fotografía pues es muy fácil que tus fotografías pues no salga bien y más técnicamente hablando ¿Qué es lo que va a pasar? Uno, estas personas lo más seguro es que nunca regresen Y lo peor Dos, es que estas personas nunca te van a recomendar Al contrario, pueden empezar a hablar mal de tu trabajo fotográfico Antes de continuar te voy a pedir que si ya estás suscrito al canal Le des click a la campanita que está ahí abajo para que te lleguen las notificaciones Ya ves que este loco pues de momento sube en martes o el lunes o en sábado O dos días a la semana o tres días Nunca se sabe, entonces mejor dale click a la campanita para que te enteres cuando hay un nuevo video Entonces regresando al punto anterior Pues no tomes fotos a desconocidos cuando estás comenzando y todavía les cobres Porque muy fácilmente se va a correr la voz Pues de que pues no eres un buen fotógrafo Así de fácil Y entonces el otro punto que era que no les cobras No los conoces y no les cobras Pues aquí el problema es que se va a empezar a correr la voz tal vez que no sea chafaldrana Pero si que eres un fotógrafo Que regalas sus fotografías Que regalas el trabajo y al rato Todas las recomendaciones van a ser para Ve con él ¿Y sabes cuándo vas a poder incrementar los precios? Ahora que si tú eres una de esas personas Que les falta pues Un poco de técnica en la fotografía Pues yo te invito a que entonces le des Clic a esta tarjeta que está aquí Ve ahí tengo varios videos que te van a ayudar mucho a mojar Mojar, mojar, mejorar No, hoy no va a haber rap Te van a ayudar mucho a mejorar en tu fotografía Dale click a esta tarjetita ¿Ok? Ahora que si ya llevas tiempo tomando fotografía Y ves que tu fotografía realmente ya pasaron a otro nivel Entonces probablemente es hora de que empieces a cobrar Suscríbete al canal También cuando comenzamos es muy fácil caer en la guerra de precios Y entonces empezamos a dar nuestros precios bien bajos Ahora que claro que cuando estás comenzando No te puedes ir con tus precios muy elevados Porque bueno nadie te conoce Y pues muy difícilmente la gente te contratará Debes de conocer los precios que trabajan en tu zona Y de ahí pues ve el nivel estándar de los demás fotógrafos Compara el nivel que estás trabajando tú Y pues de ahí ya puedes calcular más o menos el precio Que puedes ofrecer a la gente Acerca de tu nivel fotográfico Y el precio que puedes dar dependiendo de ese nivel Te tengo también preparada una tarjetita aquí Dale click a esta tarjetita Te va a mandar un video donde hablamos precisamente De el precio que puedes dar a los clientes Dependiendo tu nivel de fotografía Dale click a esta tarjeta Otro punto que debes de tomar muy en cuenta Ya se me olvidó cuál es por estar cotorreando Voy a leerlo Ahora otro punto que debes de tomar muy en cuenta Para ponerle un precio a tu trabajo fotográfico Son los costos Estamos hablando de lo que has invertido en tu cámara En flashes, en rebotadores, en disparadores, en cajas de luz Tu computadora, si es que pagas la renta Si es que pagas la luz Porque también puede ser que estés colgado Y tengas ahí tu diablito Pero si pagas la luz lo tienes que tomar en cuenta Y como te decía Si estás pagando renta Vamos, tienes que checar todo Todo lo que necesitas pagar Y lo que has pagado Para poder hacer esa fotografía Es más, el tiempo que has invertido Estudiando fotografía Que el tiempo es lo más Va, 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 va No puedes usar Y ni usar Y ni usar ¿Qué decir del tiempo que has invertido Aprendiendo fotografía? ¿Cuánto llevas? ¿Medio año? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cinco años? Y pues realmente el tiempo Sabemos que es lo más valioso Y no solamente eso Sino el dinero que has desembolsado Con todo el dolor del mundo Para aprender fotografía Cursos, escuela, lo que sea Todo eso debes tomar muy en cuenta Para cobrar tu sesión O tu trabajo fotográfico Es muy fácil Que cobres tan barato Que cuando termine La vida útil De tu cámara O de tus flashes O de lo que sea Pero para empezar La cámara Que ni siquiera Hayas podido ahorrar Lo suficiente Para reponer esa cámara Y mucho menos Para comprarte Algo mejor Para mejorar tu equipo Ese es un punto Que también tienes que tomar Mucho en cuenta Cuando piensas Entrar a esa guerra de precios Y cobrar Muy barato ¿Ok? Entonces Tú me preguntarás ¿Cuándo puedo cobrar Una buena cantidad de dinero? ¿Sabes cuándo? Cuando tu nombre O empresa Sea conocido Como una marca Mira así de fácil Si tus precios Son muy elevados En comparación A los precios De la zona Y nadie te conoce Pues muy fácil Te vas a quedar Con las ganas De vender una sola sesión Los precios Los puedes ir aumentando Así como vas Creciendo En clientela Y también como la gente Va reconociendo Tu trabajo Ya con el tiempo Cuando te empiezas A saturar de trabajo Entonces si ya puedes Incrementar tus precios Pero solo un poco ¿Cuánto es un poco? Bueno Pues lo suficiente Para que nuevamente Este es un poquito El grado de trabajo Ya después Cuando otra vez Te empiezas a saturar Vuelves a incrementar Y así Y así Se repite La estrategia Una y otra vez Hasta que ganes Una lana ¡Eh! Ganes una lana Solo recuerda Que cuando ya tienes Precios más elevados También te toparás Con gente Que es más Exigente Otro punto Que influye mucho En el precio Que le puedes poner A tu trabajo fotográfico Es el nivel económico De la zona Donde vives Si vives en una zona Que predomina Lo que son Los bajos recursos Entonces es muy difícil Que alguien se interese Por una sesión De fotos Así sea Unas fotos Unas fotos De familia Fotos individuales De pareja Vamos Es difícil Lo único Que te podrá ayudar En este caso Es tu nivel fotográfico ¿Por qué? Porque dijimos Que de ahí Vienen las recomendaciones Y de las recomendaciones Entonces Vas a empezar A salir de tu zona Entonces Las personas Que realmente Han visto tu trabajo Que les ha gustado No les importará Aun si tienen que Pagarte el pasaje Para ir a otra ciudad O para ir a otro estado Lo van a pagar Así sea En otro lugar ¿Por qué? Porque les gustó Tu fotografía Y quieren tu fotografía Te voy a dejar Una tarjeta Donde precisamente Te mando un video Donde te hablo Como el aumentar De la calidad De fotografía También te trae Otro tipo de clientes Y eso lo puedes ver Aquí Dale click A esta tarjeta Que está aquí Dale click Y vete a ver ese video Y ahorita regresas Entonces Cuando tu calidad Fotográfica crece Pues también Tu oportunidad De vender a otras personas De otro nivel económico ¿Y qué crees? Que ahí se abre Una gran puerta Aquí es cuando Estamos hablando De que tu marca Ya se está empezando A posicionar Gente de otros lugares Quieren tomarse Fotos contigo Ahí es cuando Puedes empezar También a incrementar El valor De tus sesiones Fotográficas O el precio De ellas Ya el cliente Está pagando No solo Por unas fotografías Está pagando Porque tú Les hagas Esas fotografías Y eso es de celebrarse ¡Woohoo! Claro que para llegar A este punto Pues sí Hay que trabajar Duro Hay que aprender Hay que estudiar Hay que practicar Y darle Pero duro Entonces Si tú quieres Empezar a cobrar En la fotografía Pues echarle ganas Vas a sacar Muy buenas fotos Y espero Que te haya servido Este video Si fue así Pues déjamelo En los comentarios O si tienes Otros tips Que nos puedan ayudar A todos Para mejorar Este tema Pues déjamelo En los comentarios Mi nombre es Carlos Arenas Caray otra vez No me presenté Al principio otra vez Soy Carlos Arenas Y nos vemos En el próximo video Adiós 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 Adiós